Durante este fin de semana se realizó en el municipio de Zacatelco, al sur del estado, la primera Feria de la Cosecha de la Milpa, organizada por la Asociación Civil Doroteo Arango. En el Centro Turístico Ejidal del Chatlal, productores de diferentes regiones mostraron sus técnicas y conservación de semillas para garantizar en Tlaxcala una agricultura sustentable, destacó uno de los organizadores, César Xochipiltecatl. El objetivo principal es dar a conocer las semillas que tenemos y que la verdad que pasan y pasan los años y mucha gente no se entera y ni se va a enterar si no hacemos este tipo de exposición para dar a conocer a las personas que existen estas semillas. El cacahuacintle, variedad de maíz que se caracteriza por ser una mazorca grande y de grano más blanco, es la semilla que más abunda en la zona, motivo por el cual organizaron esta feria para difundir su preservación. Estamos luchando por rescatar porque lamentablemente ya entraron, hace como 10 años introdujeron mucho los híbridos y se empezó a contagiar el ánimo de sembrar híbridos. Ahorita de nuevo ya empiezan a regresar a los nativos y queremos que sea el cambio total de nuevo. A este encuentro asistieron pequeños productores de Benito Juárez, Calpulalpan, Nativitas, Chartocan, Ixtenco y Españita, quienes también compartieron sus procesos de producción para rescatar a las semillas nativas, como el maíz, frijol y haba. Asimismo, se presentaron diversas conferencias a cargo de investigadores de prestigiadas universidades respecto a los daños que causan al medio ambiente y a la salud la introducción a México de las semillas transgénicas, aquellas cuya composición ha sido alterada a través de la incorporación de genes externos. Con información de Adán Morales, Sistema de Noticias. Adán Morales Adán Morales